En otras noticias, allanamiento en una vivienda del barrio Milagro de Dios deja a un detenido y también la ocupación de un arma de fuego. Los detalles siempre con Marjorie Jarkin. Desde hace meses, Eduardo Daniel Galo, de 27 años, había sido circulado por agentes del Distrito 5. Aparentemente, el ciudadano ha cometido varios robos con intimidación. El allanamiento que realizó la Policía Nacional en Casa del Hombre en el barrio Milagro de Dios se logró ocupar esta arma de fuego y cientos de envolturas para empacar droga. Anda a preguntarle a ellos. Anda a preguntarle a ellos, ahí saben todo el hombre. Pese a que por más de una hora intentaron recuperar lo que había dentro de la letrina, al final no pudieron encontrar el estupefaciente. Para Acción 10, Marjorie Jarkin.